El 2020 catalogado como un año a prueba de fuego en donde resaltan los grandes y numerosos casos de corrupción, es por ello que la tradición de fin de año conocida como quema de años viejos enmarca y recuerda los escenarios que se han vivido al interno del Estado hondureño. La esperada de los hospitales móviles fue la temática que eligieron los encargados de ir desarrollando dicha tradición. Bajo la representación de una embarcación recuerda ese supuesto caso de corrupción que estaría dejando millonarias pérdidas para el Estado y la inoperancia de los centros de asistencia temporal. Como ustedes pueden observar tenemos el barco, aunque sea despedazado, pero logró atracar en Germania. En Germania logró atacar, pero definitivamente que sin los hospitales. Qué lástima, cómo se necesitaban y daba un pesar porque de repente lo que hubieran hecho fue hubieran hecho un hospital a futuro. Se perdió de dar trabajo, se le hubiera dado trabajo a un montón de gente que necesita tanto trabajo. De igual manera se ha querido recortar el manejo del dinero destinado para la actual emergencia nacional, resaltando la pregunta que se ha venido así en 200 de hondureños. ¿Dónde está el dinero? Para reiterar, el gobierno es el que recibe esos dineros, son varios las personas que dirigen el país, los cuales se hicieron cargo de ese dinero, que al día de hoy nos preguntamos a dónde está ese dinero. Vino el COVID, no se ha podido combatir como se debe, como se debería, porque el dinero no sé que lo hicieron y por eso representamos el ave de rapiña, a un lado el dinero y en el otro lado el COVID que está haciendo tanto daño. Otro de los escenarios representados por los famosos monigotes es la situación que aún viven muchos compatriotas en la zona norte del país tras el paso de los huracanes Eta y Iota, escenas que hoy en día se viven ante la falta de una respuesta positiva, por lo que el personaje de Juan Pueblo le da vida. Fue un gran infortunio, especialmente para la gente de la costa norte que todavía aún reside en los techos. Desgraciadamente para ellos, como no tienen suficiente dinero, fondos como poderse otra vez recuperar, siguen en los techos y a ver si el gobierno puede colaborar con ellos. Por eso está Juan Pueblo allá representado como sobre todavía del techo de la casa. A pesar de la restricción municipal ante la prohibición de la venta y quema de pólvora, los capitalinos cerrarán este ciclo con la quema del Año Viejo o monigotes, acompañado del dolor, recordando las víctimas del COVID-19 y los damnificados por los desastres naturales, pero con la fe puesta que el 2021 será un año lleno de mucha esperanza. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imagen de Amilcar Sánchez les informó Josué Varela.